Allá caña y de aquel lado caña en aquel tiempo y bueno cuando yo vine aquí todavía había un ferrocarril una cosa de carga caña de aquel lado, la molían con jugo, usted ve allá adante hay una piedra grande ahí frente a la iglesia, con un hoyo que tiene ahí adentro así, así era que molían la caña eran varias piedras de eso pero que la gente la trituró toda, la acabó toda, usted ve Muy buenos días viajeros, hoy me encuentro aquí en el Parque Mirador Oeste estamos visitando las ruinas de Engombe, aquí muy cerquita de Santo Domingo acompáñenme en este capítulo para que visitemos este parque y para que conozcamos un poquito de la historia de República Dominicana En el siglo XVI se fundó la comunidad de Engombe, lo que es una de las más importantes reliquias de América de lo que una vez llegó a ser un poderoso ingenio, solo quedan los recuerdos de las denominadas ruinas de Engombe plasmada en sus cuatro edificaciones Viajeros, muy buenos días, bienvenidos a Recorriendo, hoy me encuentro aquí en las ruinas de Engombe en el Parque Mirador de Oeste, quiero que me acompañen en este capítulo a ver que nos tiene República Dominicana vamos a conocer un poquito de su historia, así que acompáñenme en este video y vamos a mirar este parque, ya mismo Engombe es una localidad situada en el municipio de Santo Domingo Oeste, a 500 metros del peaje de la autopista 6 de noviembre que conduce desde Santo Domingo hacia la provincia de San Cristóbal, ilimitada por las caudalosas aguas del río Jaina a pesar de su importancia, pocos conocen de su existencia es un espacio llamativo, no solo por su riqueza histórica, sino también por el área que lo rodea que es ideal para la recreación y hacer recorridos turísticos, ecológicos gracias al encanto de los recursos naturales que posee la comunidad de Engombe está dentro de las zonas que forman parte del Cinturón Verde de Santo Domingo creado a comienzos de la década de los 90 y abarca una superficie superior a los 150 kilómetros cuadrados dada su relevancia el 20 de marzo del 2002, esta parte que discurre sobre el río Jaina entre el puerto del mismo nombre y la planta de tratamiento de agua potable de Mano Guayabo fue declarada Parque Mirador del Oeste por el entonces presidente Hipólito Mejía y las ruinas de Engombe son uno de sus mayores atractivos estas ruinas son una parte de la historia, de la cultura y de la riqueza del turismo de toda República Dominicana las ruinas de Engombe fueron declaradas área protegida por el expresidente Joaquín Balaguer de ahí que esos terrenos quedaron bajo el control del Estado Dominicano Dicha ordenanza que creó el área protegida contempla que se habilite un centro de visitantes así como facilidades recreativas infantiles, senderos ecológicos y cualquier otra infraestructura que permita el esparcimiento y educación de los visitantes garantizando la seguridad y el control de los recursos naturales En la actualidad el área es utilizada para hacer ejercicios, correr, montar bicicleta, compartir con amigos y familiares celebrar bodas, cumpleaños y realizar sesiones de fotos El Palacio de Engombe construido en piedra de sillería y argamasa es una edificación de dos niveles que guarda el notable parecido con el Arca Sal de Diego Colón Es una estructura colonial de dos niveles en donde sus arcos y ventanas muestran la riqueza arquitectónica del siglo XVI Era la residencia principal de los señores del ingenio de la época colonial y a pesar de que ya no cuenta con las escaleras aún muestra el modo de vida característico de los monarcas de la época El trapiche o ingenio es donde se molía la caña para elaborar el azúcar La iglesia es el pequeño templo que formaba parte de las estructuras arquitectónicas Se denominaba en un principio Iglesia Santa Ana y era el lugar donde se cristianizaba a los negros africanos Me acaban de comentar que esta capillita que está aquí detrás está en funcionamiento La arreglaron hace 15 años después de estar en solo ruinas y la abren todos los fines de semana También me cuentan que si uno habla con una persona que es encargada de la llave y del acceso a la capilla pues la dejan ver Desgraciadamente hoy no contamos con tiempo para eso Pero bueno, aquí está la capillita y está muy bonita De las tres ruinas, de las cuatro ruinas es la única que está en óptimas condiciones Quiero mostrarles esta iglesia que es la única de las ruinas que se encuentra totalmente al día y bien cuidadita Esta iglesia es dedicada a la madre de la Virgen María y cuenta con pocas ventanillas y una nave central y está construida su mayoría en piedra Miren la nomás, cómo está bonita El campanario de la capilla presenta una de las mayores fortalezas de la edificación Bueno viajeros, aquí detrás mío también quiero mostrarles el galpón o también llamado almacén que era de uso exclusivo para los esclavos que en su mayoría provenían de África y también estaban aquí con los esclavos tadinos con los indios tadinos que en su totalidad fueron extintos por los españoles El galpón, según cuentan los lugareños, era donde se almacenaba el azúcar y como no ha sido restaurado en el lugar simplemente se puede visualizar piedras deformadas Un patrimonio nacional con recursos naturales recreativos El ingenio de Santa Ana era uno de los más poderosos de la época colonial que posteriormente pasó a llamarse Engombe nombre que fue tomado de la tribu Bantu del Congo fue fundado por Pedro Vázquez de Mella y Esteban Justiñán mercader genovés en la ribera del río Jaina Las ruinas de Engombe forman parte de la riqueza arquitectónica de la República Dominicana y son consideradas monumento nacional y patrimonio de la humanidad por las Naciones Unidas Aquí entre la localidad de Mano Guayabo y el río Jaina existe un tesoro escondido lleno de historia con un área espectacular para la recreación En este lugar se puede disfrutar de la fresca brisa bajo la sombra de los árboles y las aguas del río Jaina Aunque durante la semana el flujo de personas es lento los fines de semana aumenta considerablemente y asisten aproximadamente unas 200 personas La realización de actividades no tiene costo y el lugar es apto para múltiples eventos Un gran área verde rodea las ruinas de Engombe poblada por frondosos árboles que impregnan su frescor y belleza al ambiente Viajeros las ruinas de Engombe fueron declaradas monumento nacional y patrimonio de la humanidad por la UNESCO y en este lugar es perfecto para disfrutar de cualquier día de la semana ya que cuenta con gran seguridad durante el día y la verdad me está gustando este sitio muy bonito, muy bonito y muy tranquilo Los fines de semana y días feriados el lugar se llena de visitantes que acuden a disfrutar del verdor y del ambiente sano de la naturaleza cobijado bajo el silencio de la historia Viajeros hemos llegado al final de este video Si te gustó el contenido deja tu comentario aquí abajo Les quiero dar muchas gracias por pertenecer a esta linda familia de Rey Corriendo Espero que nos veamos en otro video hasta luego Chao Viajeros los invitamos a nuestro próximo capítulo visitando el centro colonial de Santo Domingo Rey Corriendo te lo recomienda Chau Chau Chau